A los organizadores de eventos sociales en la región sureste, principalmente aquí en Saltillo, les disgusta mucho que no pueda haber baile en los eventos que a partir de lunes ya son legales, después de meses de estar prohibidos como consecuencia de la pandemia. El otro factor que también dicen ellos que está desalentando la contratación de salones y todo lo que implica un evento social es el hecho del foro, del aforo tan reducido que van a permitirles. Unos 15 años sin vals o una boda sin baile del billete es algo que no luce tan atractivo para aquellos que cumplirán años o contraerán matrimonio, por lo que un alto porcentaje de clientes están optando por reagendar incluso hasta el próximo año sus fiestas cuando se supone habrá menos restricciones, dio a conocer Ezequiel Domínguez, dueño de un salón ubicado en el boulevard Eulalio Gutiérrez, en donde los clientes ya han llamado para seguir aplazando sus fiestas y se espera que esa sea la tendencia. Pero si es la gente la que habla, que vino cambiando sus eventos, que los tenían en marzo, en abril, en mayo, los han ido posponiendo, se fueron a septiembre y ya pasó septiembre y los volvieron a cambiar para el año que entra. La gente todavía tiene algo de temor por traer a su gente a los eventos, es decir, lo están prefiriendo cambiar para el año que entra cuando ya haya más apertura. Gente que tiene miedo para traerlos y gente que dice pues no va a haber baile. Y es que aunque los dueños de salones de fiestas esperaban con ansia la reactivación de sus establecimientos, pues la situación económica que en esta cuarentena se les ha complicado demasiado hasta el punto de tener que adaptarse, como en el caso de los dueños del salón del Nogal, vendiendo desayunos para llevar, la autorización para abrir no resolverá sus problemas. Algunos de estos empresarios, como Rafael Galindo, creen que las restricciones son exageradas y que provocarán que la mayoría de clientes sigan aplazando sus fiestas, pues en algunos casos tendrían que reducir el número de sus invitados considerablemente, además de que no habrá el ambiente típico de una boda o unos 15 años. Condiciones que, híjole, 65 decibeles, oye, si oí más fuerte mi celular, si le pongo un efecto con una botella. Ahora, no bailar. La gente es lo que busca y es lo que te están prohibiendo. ¿Qué condiciones te están poniendo? De verdad, exageraron con todas las negatividades que pusieron. Pero bueno, son las autoridades y hay que obedecerlas. Según el PROVEC, la Asociación de Proveedores de Eventos y Servicios son cerca de 15 mil empleos los que dependen de los eventos sociales, entre meseros, cocineros, personal de seguridad, operadores de sonido y trabajadores de limpieza, los cuales han tenido que buscar otros trabajos eventuales para sobrevivir a una cuarentena que se extendió por más de un semestre. Con imágenes de Gerson Cardoso, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Gracias.